El Corrido de Juan El Corrido de Juan Era muy poco gallo pa' morirse en la raya Y se sentía valiente nomás cuando tomaba Yo maté a Juan Charrasqueado Porque quiso burlar el honor De la joven más linda de la hacienda A quien yo le entregué el corazón No quise darle a la mala Hoy le hablé pa' salir a pelear Y el cobarde corrió para escaparse Y como perro lo tuve que matar Un día que de lejos llegaba yo a la hacienda Me avisaron que Juan Charrasqueado Se había llevado la hembra que yo adoraba tanto Y que no la habían visto volver a aquel poblado Me eché luego a buscarla por todos los lugares Y por fin la encontré La barranca Había preferido morir a ser burlada Y yo curé cobrarme de Juan Y yo curé cobrarme de Juan su cruel hazaña Yo maté a Juan Charrasqueado Porque quiso burlar el honor De la joven más linda de la hacienda A quien yo le entregué el corazón No quise darle a la mala Pues le hablé pa' salir a pelear Y el cobarde corrió para escaparse Y como perro lo tuve que matar